... ... ... ... Allí se encuentra el Presidente Mauricio Macri, te escuchamos. Esta maravillosa provincia, siempre con tanta calidez, además siempre rodeado de hincha de boca, pues es una provincia bien boquense, bien boquense. No viene bien, ahí estamos, ahí estamos. Por más que los que están contentos hoy son los hinchas independientes que tuvieron una buena noche, van a una vuelta, una final. Falta la final nomás. Ahí está, ahí está. Y además compartir esta alegría, como decías vos, Pepo, las obras que transforman la realidad, generan esperanza, movilizan una sociedad, alejan la resignación como posibilidad. Y acá estamos hablando de una obra de saneamiento muy importante, esperada hace décadas por los chaqueños, por los habitantes de Resistencia, y si Dios quiere, complementando las dos a Barranqueras. Estamos hablando de una obra que le va a cambiar la vida a más de medio millón de habitantes. Eso es mucho. Así que muchachos, ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de la obra que están haciendo. Esto le va a cambiar la vida de verdad a mucha gente, como decía el Gobernador, es salud, porque menos infecciones, más cuidado para los chicos, es cuidado del medio ambiente, porque realmente al tratar estos líquidos y volverlos a los cursos naturales, con 90% de recuperación, es un cambio trascendental para el futuro de la vida de todos los que vivimos en este planeta, y sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos. Y además esta planta es de multísima tecnología y generación, o sea, es lo más avanzado lo que están construyendo ustedes, de lo más avanzado en el mundo, que combina justamente este tema de reducir la cantidad de desechos que se generan, consumir menos energía para operarla, que también es otro desafío que tenemos, consumir menos energía para cuidar el medio ambiente, y además en el futuro también generar energía limpia, que se produce con los propios desechos. Son todas cosas que contribuyen a creer que somos capaces de hacer cosas importantes los argentinos. Y la forma de hacerlas es esta, trabajando en conjunto el gobierno nacional, provincial, las intendencias, y sin importar el partido político al cual podamos representar o pertenecer. Porque una vez que pasó la elección, lo único importante, lo único importante son los argentinos, en este caso los chaqueños, es construir soluciones que le cambien la vida, y demostrarnos que este cambio vino en serio, vino para quedarse, y ese cambio se expresa mucho en estas obras, que empiezan y terminan en las fechas prometidas. Esta obra va a terminar el 30 de enero, viene en un plazo perfecto, a pesar de que tuvimos meses con el cambio climático, inundaciones que interrumpieron la obra, y ahí empezarán los periodos de prueba, y va a estar en funcionamiento para que podamos avanzar en la otra etapa, que tiene mucho que ver lo que vaya a hacer la empresa local del Chaco, que es las conexiones a cada domicilio, para que tanta gente deje de pensar si el pozo está rebalsando, si está lleno, si hay que limpiarlo, y pueda tener realmente esto que es dignidad también, conexión a cloacas y agua potable, es dignidad, es verdaderamente calidad de vida. Y esto se logra trabajando en equipo, dialogando, todo lo contrario de lo que es la violencia, que nuevamente hemos visto como grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda, eso por suerte para ustedes se está pasando muy lejos de acá, en el sur de la Argentina, pero es parte de nuestro país, y todos queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa, se conviva respetando la ley, que es respetar al que tenemos al lado, se conviva escuchando al otro para ver cuál es el aporte que tiene que hacer. Y de ese lugar, con mucho más diálogo todos los días, con mucho más trabajo en equipo, es que vamos a construir la Argentina que soñamos, esa Argentina que va avanzando en reducir la pobreza, poniendo el esfuerzo de cada argentino, eso es lo más importante, entender que todos tenemos que esforzarnos, que cada uno de nosotros tiene algo para aportar, que cada uno tiene un rol a cumplir, este rol tan importante que están cumpliendo ustedes en este momento, construyendo esta planta, ese rol existe para cada argentino, pero necesitamos que cada argentino se sienta protagonista, que crea que puede y debe hacer su aporte, ese aporte que lo va a llevar a ser feliz, a sentirse realmente importante, protagonista, orgulloso de lo que hace, eso es lo que queremos todos, que todos los argentinos que puedan elegir dónde vivir, dónde trabajar, y cómo contribuir a esa Argentina que soñamos, y donde estos jóvenes puedan prepararse para ser los constructores del día de mañana, eso es lo que todos queremos. Gracias queridos chaqueños, a seguir trabajando juntos, nos volveremos a ver muy pronto, porque esta es una provincia como todas, que tiene mucho para aportar a los argentinos. Muchas gracias. Recuerde, a las 13, segunda edición de Noticias, nos esperamos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!